El contenido no es de mi propiedad, es de Robles, si quieres ver el original ve a la parte de la descripción, y ahí estarán los links a sus redes sociales. Yo soy una persona que tiene muchos sentimientos. El hambre es un sentimiento. ¡Ay! ¿Qué habrá fuido ese ruido? ¡Corte, corte! ¿Qué habrá fuido, mamita? ¿Qué tiene? ¿Decía alguien? ¿Qué habrá sido ese ruido? ¡Ah! Yo no puedo creer, pero vos fuiste a la primaria. Chicos, esta chica tiene dos neuronas, una en cada pezón. ¡Vamos de nuevo! Abuela, ¿ya acostaste el bebé? Sí, ya está en su cama. ¡Esto es un pollo! ¡Ay, nanita, apáguelo, apáguelo! A ver, a ver, espérense, porque tengo que posicionarme para grabar un Musical.ly. Sería por así. ¡No, no, 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 no! Se dice Musical.ly. No, yo le digo Musical.ly. 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 Musical.ly de forma. Bueno, vamos a continuar con nuestro Musical.ly. Había una vez una historia de una niña... Mmm, a nadie le interesa tu historia, ¿eh? Odio que me interrumpan. Mamá, ¿te puedo contar algo? Sí, sí, hijo, contame. ¿Pero me prometés que no te vas a enojar? No, 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 hijo, ¿cómo me voy a enojar? Contame, contame. Rompí tu maceta favorita. ¡Ah, no, este pendejo! ¡Mañana vas a barrer todo el día! ¿Me escuchaste? A ver, ¿se puede saber qué carajos son esos ruidos raros? ¡Aaah! 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 ¿Buscabas esto? Baby Oye, ¿tienes ese guapo? ¿Hola, emergencias? Hay un tipo guapo en mi casa Aguarde, cancelenlo todo, solo soy yo Mami, me apretas plata que voy a salir con mis amigos Te estaba esperando Y no vas a salir Gracias por ver el video Hey, yo me llamo Sebastián, pero me pueden decir Seba. Yo me llamo María, pero me pueden decir Mari. Yo me llamo Penélope, pero díganme Penélope. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si, creo que te lo dicen en el coso, en el pum 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 pum, en la página, en los requisitos. Pero no, no, salí re apurado y no, no, ni me fijé en los requisitos. A ver, un talento raro. A ver, permítanme que lo busco. Lo encontré.